¿Qué pasó muchachones? Estamos en el turno 46 con Victoria. Ah, aquí viene la pregunta de si quiero descubrir dónde está Cupe. Voy a hacer más unidades navales, vamos a hacer otra galera. Y vamos a seguir avanzando hacia acá. Y también por acá, porque no me fío del Cupe. El Cupe está aumentando su ejército. No, 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 no. Ya no quiero saber dónde está. Yo creo que ya más bien lo que quiero es venir aquí a mi ciudad y... Y va a haber que poner arquerías y después las murallas. Porque si no va a valer madre esto. Sí, 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 sí. Mira, 23. 23 de fuerza. Son 20 porque la galera da 30. 30 menos 10 son 20. Siempre te quita 10 de fuerza. Entonces la unidad más fuerte menos 10 son 20. Y 3 por las colinas. 3 por las colinas. Si le metemos el guerrero creo que le daría inclusive todavía más fuerza. Así que... Así que... A ver si el Cupe no se nos viene encima. Me temo... Me temo... Me temo que sí podría pasar. Pero pues espero que... Que podamos defendernos. Tenemos que llegar lo más rápido posible a las murallas. Y mira, el señor se viene aquí. Vamos a fortificarnos. A ver si... Logramos... Logramos hacer algo aquí. Y bueno, bueno... Pues sin más por el momento. Señores, vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos en el próximo turno. Y nos vemos en el próximo turno.